El siguiente contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Es apto para toda la familia. A esta hora se integran los servicios informativos de la Presidencia de la República para que conozcan de primera mano todas las acciones del Gobierno Nacional. Aquí comienza Noticias del Mediodía en Casa de Nariño en Línea. El futuro es de todos. En Colombia a las 12 del día, 3 minutos. Muy buenas tardes. Bienvenidos al noticiero El Mediodía de Casa de Nariño en Línea, un espacio de servicio de la Presidencia de la República para todos los colombianos. La temperatura a esta hora en Bogotá es de 17 grados centígrados. Saludamos a quienes nos escuchan y nos ven por las redes del Gobierno Nacional y, por supuesto, de la Presidencia de la República. Muchas noticias para hoy. Aquí están nuestros titulares. Sean bienvenidos. La defensa de la vida y la protección a los más vulnerables durante la pandemia contó con el respaldo de la justicia colombiana. El presidente Duque destacó la colaboración armónica de poderes, independencia y trabajo en equipo. Durante el encuentro 27 de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, el jefe de Estado hizo un nuevo llamado para luchar contra las mentiras hechas verdades. El presidente solicitó que la próxima campaña electoral esté libre de agresiones y si tengan propuestas. Colombia logra su mejor participación en unos Juegos Paradímpicos en toda su historia. Con 20 medallas, el equipo nacional superó lo registrado en Río 2016, donde se obtuvieron 17 preseas. El Gobierno Nacional presentó y explicó cómo funcionará la certificación digital de vacunación contra el COVID-19. Con el uso de la tecnología se evitarán adulteraciones y fraudes con los datos de la vacunación de los colombianos. El exministro Sergio Díaz Granados inicia su gestión como presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina, CAF. Anuncia que quiere que la entidad se convierta en el Banco Verde de América Latina. Casa de Nariño En Línea La noticia en Casa de Nariño En Línea 12 del día, 6 minutos. La noticia del día en Casa de Nariño En Línea la tiene el presidente de la República, Iván Duque Márquez, porque participó en la instalación del encuentro número 27 del encuentro de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, un evento organizado por el Consejo de Estado. Allí el presidente de la República, Iván Duque Márquez, habló sobre la pandemia y el papel de la justicia en este tema para sacar adelante varios temas. Esto dijo el jefe de Estado. Y hoy en esta sesión podemos señalar que ya son más de 35 millones de dosis que se han aplicado en todo el territorio nacional. Eso quiere decir que cerca del 45% de nuestra población tiene al menos una dosis y que estamos llegando al 29% con dosis completas. Y eso nos permite cabalgar hacia la meta que cumpliremos, de tener como mínimo 35 millones de colombianos con vacunas completas, lo que significa el 70% de la población inmunizada. Y digo como mínimo porque ya estamos dando los pasos hacia la población mayor de 12 años, de tal manera que podamos alcanzar una genuina inmunidad colectiva. Y eso se logra también porque hemos contado con el acompañamiento, no solamente de esta jurisdicción, sino también de la jurisdicción ordinaria, de la jurisdicción constitucional. Y eso valida que en un Estado social de derecho, todas las instituciones son capaces de unirse para preservar el valor intrínseco de nuestra carta política, que es la de tener una sociedad más equitativa. Pues ahí está el llamado, Carlos Fernando, o la reacción del presidente de la República, Iván Duque Márquez, destacando ese trabajo armónico con las diferentes entidades de la justicia, el trabajo con la justicia ordinaria, con las altas cortes, en una sola línea. Muy buenas tardes, es Lobodan Camilo, seguidores de Casa de Nariño en línea, y escucharon en estas declaraciones al presidente Iván Duque hablando sobre cómo ese valor implícito de nuestra Constitución Nacional de 1991, por supuesto, hay también que ratificar el principal de los derechos, el de la vida. Pues todas estas medidas que se adoptaron en concurso, en la colaboración armónica, en la independencia de poderes, pues llegaban a ese objetivo, salvar la vida de los colombianos y sobre todo atender a los más vulnerables. Así es, y el presidente habló de una cosa que se llama, que él la califica como la posverdad. Y vamos a explicarlo de nuevo, ¿qué es la posverdad? El presidente pues lo ratifica, son las mentiras que se dicen todo el tiempo, que se vuelven verdad, de tanto repetidas, terminan siendo consideradas como verdad, siendo falacias, es una falacia. Incluso el presidente de la República en este evento de lo contencioso administrativo dijo que una de las problemáticas que ha afrontado el mundo y que afronta Colombia ha sido la pandemia y también lo que estamos explicando, que es la posverdad. Mentiritas hechas realidad por la repetición de la repetidora y más en las redes sociales. Exactamente, y eso genera a su vez una polarización. Una polarización que se está viendo en todo el mundo, que no es solamente un tema exclusivo de Colombia, esto es lo que dice el jefe de Estado y cómo se combate con los hechos. La pandemia de la posverdad, la pandemia que busca generar criterios a partir de percepciones y que hace que sea la velocidad de los algoritmos y las tendencias la que termine difundiendo odios, mezquindades, sesgos y prejuicios. Los retos de las sociedades son cada vez más exigentes. Actuar con la claridad de las políticas públicas, actuar con la necesidad imperiosa de atender las necesidades humanas, pero tener la capacidad no solamente de comunicar, sino de desvirtuar los efectos de la posverdad que muchas veces se afincan en el criterio de decir una mentira repetidas veces hasta convertirla en verdad. Y también, Camilo, muy buenas tardes. El presidente habló sobre los logros del gobierno nacional en medio de la pandemia, pero lo que tiene que ver con la justicia, que son muchos. Sí, señor, muy buenas tardes. Lo veo, Dan Carlos, y a todos nuestros televidentes. Pues el presidente ha destacado que en medio de la pandemia no se han frenado las tareas de transformar la justicia. Hablamos de esfuerzos como todas las leyes que han permitido proteger hoy mejor a todos los menores de edad. También hablamos de leyes en pro de las políticas carcelarias y de las políticas ambientales. Esto dijo el jefe de Estado. Sacamos adelante un nuevo código de procedimiento administrativo, al que llamamos CEPACA, y que representa en sí mismo una reforma a la justicia. En medio de esta pandemia, sacamos adelante la primera reforma a la justicia en 25 años. Estamos dando pasos también hacia la paridad. Estamos dando pasos importantes hacia mejorar los procesos de selección. Y estamos dando pasos para la descongestión. Y hemos logrado, en medio de la pandemia, firmar una operación de crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo para la digitalización de la justicia, empezando por las altas cortes. Hemos logrado también avanzar en normas tan importantes como la que permite una sanción severa a los violadores y asesinos de niños en virtud del artículo 44 de nuestra Constitución, que pone los derechos de los niños por encima de los demás, sino que hemos construido nuevas estructuras carcelarias inauguradas por primera vez en casi una década. Finalmente, el presidente de la República, Evo Antuque Márquez, habló sobre lo que, ¿cómo podemos decirlo? Hizo algunas reflexiones sobre la coyuntura nacional e insistió en que el país debe hablar de democracia, pero con debate y con ideas, no con agravios y no con insultos. Y también lo complementa con algo que ha ratificado durante los últimos meses. Es mejor la política con propuestas que con protestas. Entonces, son reflexiones de país. Cuando él dice en los discursos, vamos a hacer reflexiones de país, ahí está la noticia. Ahí está. Escuchemos lo que dijo el presidente. De cara a lo que le viene a Colombia para el proceso electoral del 2022, queremos una política con altura, con un sano debate de ideas. Y no lo que hemos visto, tristemente, y es que cuando empiezan a surgir candidaturas, viene el agravio, el desprestigio, la agresión, la posverdad. Son esos sentimientos hirsutos de ver en la política expresiones de odio los que tenemos que rechazar. Y más bien concentrarnos en que la libertad de elegir en democracia sea la que le permita al ciudadano discernir en la calidad de las propuestas y en su materialización cuál es el devenir que le viene a la nación. Pues ahí está el importante mensaje. El presidente de la República hay que alejarse de los mensajes de odio y hay que pensar en democracia y también con propuestas. Propuestas e ideas, que es lo que necesita el país. En segundos vamos con nuestra sección de salud y todo el anuncio sobre el certificado digital de vacunación. Noticia bien importante para hoy. Noticia muy importante para todos los colombianos porque la tecnología ahora es la que va a evitar que haya fraude o haya información o manipulación de datos con respecto a la vacunación del COVID-19, en la que muchos colombianos pues ya le hemos puesto el brazo a la vacuna y confiamos en que siga avanzando el plan nacional de vacunación. Y también invitamos a los ciudadanos que no lo han hecho, que no se han vacunado, sobre todo los adultos mayores, ¿a qué lo hagan? Nuestros hermanos mayores. Los jóvenes. De 50 a 59. Esperan, hermanos. Claro, los de la generación de la guayaba, según Andrés López. Los jóvenes están dando el ejemplo, ya se abrió la vacunación por encima de los... Y muy bien. Y sobre todo también nuestros hijos. Es una responsabilidad los que tenemos hijos de 12 años a 14 años para llevarlos a vacunar. Yo ya llevé a Ángel. Y ya el sábado tiene su vacuna, su primera dosis. Bueno, vamos a explicar, Manuel Aprieto nos va a explicar en la siguiente nota cómo es que va a funcionar este certificado digital. Ayer se presentó en horas de la tarde en la Casa de Nariño el certificado digital de vacunación con código QR, con tecnología. Manuel, adelante. El certificado digital de vacunación será una realidad. Este documento contiene información del proceso de vacunación y le permitirá a cada ciudadano demostrar que está vacunado mediante un respaldo virtual, sistematizado y avalado por las autoridades sanitarias. El presidente Iván Duque hizo oficial el anuncio. Este certificado digital nos va a permitir tenerlo no solamente en los dispositivos móviles, sino también en caso de requerir su impresión podrá ser presentado no solamente ante entidades que lo requieran, sino también en espacios de convivencia que también vayan tomando la decisión de requerir este certificado para poder hacer uso de sus servicios. Esto pone a Colombia a tono con otros países del mundo que también tienen ya esa tecnología. El ministro de Salud Fernando Ruiz explicó el paso a paso para descargar este certificado. Y allí hay una pestaña donde se dice descargar certificado de vacunación dentro de mi vacuna. En unos, en unos, las próximas semanas la tendremos también disponible en la aplicación Coronap y también lo tendremos disponible en la carpeta ciudadana. Pero por ahora estará en mi vacuna. Se descarga el certificado, aparecerá el código QR, ese código QR lo podríamos llevar portable tanto en un celular como en físico, se puede imprimir. Por su parte, el director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Víctor Muñoz, detalló en qué espacios será útil este documento. Cuando estemos hablando de eventos masivos, no vamos a tener que llevar documentos físicos, sino podrá ser utilizado en el momento que se determine por parte del gobierno nacional, bien sea en Ministerio de Salud, Ministerio del Interior, como un requisito de ingreso a estos sitios. El mandatario también alertó que hay un retraso del 37% en el carga de la información del PAI web, por lo que hizo un llamado a las IPS para avanzar en este sentido. Perdón que me meta este llamado del presidente a las IPS, es bien importante porque ellos son los que tienen que actualizar las bases de datos para que cuando uno ingrese en mi vacuna, pues uno pueda descargar el certificado. IPS y las EPS, las entidades promotoras de salud que manejan toda la información. Camilo. No, pues vimos la nota como la explicación básica de este certificado, pero aquí tenemos un ABC para que no queden dudas de cómo se puede descargar y cómo va a funcionar. Veamos este ABC que ha preparado el Ministerio de la Salud. El certificado digital de vacunación contra el COVID-19 es un documento gratuito que permitirá acreditar que el ciudadano recibió una dosis o los esquemas completos de las vacunas. Este será en formato digital o en papel con código QR que garantiza su seguridad y fiabilidad a través de tecnología avanzada, datos de la persona, dosis aplicadas y tiene el objetivo de promover la libre circulación a otros países y la reactivación económica, acreditando la vacunación contra el COVID-19. Ese certificado estará inicialmente disponible a través de MiVacuna y podrá ser descargado desde cualquier parte del mundo. Y otra noticia bien importante para la salud de los colombianos y para el avance del Plan Nacional de Vacunación, llegaron en las últimas horas 620.100 dosis de la farmacéutica Pfizer bajo el mecanismo bilateral. Es una buena noticia como decimos para el Plan Nacional de Vacunación que avanza por muy buen camino. Veamos la nota de Manuel Aperto. 620.100 dosis de la farmacéutica Pfizer arribaron en la tarde de este martes al Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en el vuelo GB-2245 operado por DHL procedente de Miami, Estados Unidos. Según el Ministerio de Salud, estos biológicos hacen parte de las negociaciones bilaterales que el Gobierno Nacional ha adelantado con la farmacéutica Pfizer y serán destinadas para primeras y segundas dosis. El presidente Iván Duque destacó que Colombia haya alcanzado la meta de aplicar 35 millones de dosis contra el COVID-19 antes de fin de año y fijó un nuevo objetivo para este mes. por eso nuestra meta es que como mínimo podamos cerrar este mes de septiembre con 41 millones de dosis aplicadas en el territorio nacional y obviamente en la medida que van llegando más biológicos aumentar y acelerar el ritmo pero también con la certeza y la convicción de que cerraremos este año 2021 con ese 70% de la población como mínimo con vacunación completa eso quiere decir 35 millones de colombianos como mínimo con esa vacunación completa y digo como mínimo porque estamos avanzando también hacia grupos etarios que no estaban originalmente definidos como es el caso de los niños mayores de 12 años pero que ya empezamos también ese ciclo de vacunación de cara a consolidar la inmunidad colectiva. Con esta llegada Colombia suma 39 millones 215 mil 84 dosis disponibles en todo el territorio nacional acerca de la reactivación segura del país y el retorno a la presencialidad en las clases el ministro de salud Fernando Ruiz también dijo que la educación superior debe hacer también todo lo posible para regresar a las aulas finalizando el año 2021 dijo que es un tema de salud mental y sobre todo también de recuperación de actividad y de vida para nuestros jóvenes esto dijo el ministro yo creo que queridos rectores a nosotros nos toca hacer algo acá y ese algo significa regresar a la normalidad regresar a la presencialidad con la implementación de las medidas en las universidades han sido pioneras en la implementación de medidas en la capacidad de tener capacidad de evaluar riesgos mantener contactos periódicos con los estudiantes las universidades tienen áreas de bienestar que son absolutamente positivas y en las cuales los estudiantes pueden recurrir mucho mejor que lo que puede ser recurrir a sus padres en muchos casos o a personas que no son idóneas para hacer esto y tenemos la posibilidad de aplicar estrategias de seguimiento de contactos y de contagios que las personas dentro de las propias universidades porque al final la universidad son espacios cerrados donde se puede muy fácilmente hacer control y vigilancia epidemiológica bajamos el pico más severo tenemos un índice de positividad en la población colombiana que debe estar en grandes ciudades por encima del 80% con muy pocas excepciones y también con el avance del plan nacional de vacunación tenemos ya unas poblaciones cubiertas que nos han bajado de manera relevante la afectación una noticia muy importante cambiando de tema porque hoy entró a regir la nueva forma de marcar en Colombia ya la vieron desde hoy sí señor con el 60 con el 60 el viejo y querido 57 chao exactamente pero se va a prestar para pues mientras la transición para confusiones si no ponemos mucha atención por las nuevas marcaciones lo bueno es que en celular a celular no cambia de celular a celular se puede marcar como venimos acostumbrados vamos a ver la siguiente nota para aprender de este nuevo sistema de marcación en Colombia la forma de marcar en Colombia cambia para que sea más fácil que estemos en contacto ahora si quieres llamar a ese familiar que está en algún lugar del país marca el 60 más el número de la región y el número de teléfono de siempre o si lo que necesitas es hacer una llamada local o pedir algo a la tienda de la esquina marca 60 más el número de tu región y el número de teléfono de siempre y tu pedido llegará a la puerta de tu casa y para llamadas a celular lo puedes hacer desde tu fijo directamente sin números adicionales como de celular a celular y aprovechar para ponerse al día y hablar y hablar sin parar descubre cómo marcar en cambiala.gov.com bueno le quedó claro Camilo si señor con el 60 y el indicativo de siempre de la ciudad de la región exacto bueno no yo si quiero ver de nuevo el mensaje si es porque bueno es que son 43 segundos hay que verlo muchas veces hay que insistir persistir y de nuevo repetir muchas veces para aprenderlo pero es que ahora se pone el 60 siempre para todo y el indicativo de la región además que es una noticia bien importante el 1 de Bogotá exacto bueno veamos otra vez el mensaje de la comisión de regulación de telecomunicaciones la forma de marcar en Colombia cambia para que sea más fácil que estemos en contacto ahora si quieres llamar a ese familiar que está en algún lugar del país marca el 60 más el número de la región y el número de teléfono de siempre o si lo que necesitas es hacer una llamada local o pedir algo a la tienda de la esquina marca 60 más el número de tu región y el número de teléfono de siempre y tu pedido llegará a la puerta de tu casa y para llamadas a celular lo puedes hacer desde tu fijo directamente sin números adicionales como de celular a celular y aprovechar para ponerse al día y hablar y hablar sin parar descubre cómo marcar en cambiala.gov.co Bueno, ahí está el mensaje de la nueva marcación nacional Nueva marcación nacional 60 el indicativo bueno nos llega a esta hora Johan Rendón Pereira ¿qué indicativo tiene Pereira Johan? ¿en Pereira? Sí, el 987 creo que es el 987 para Pereira midiéndolo entre las 13 ciudades con área metropolitana ¿y por qué preguntamos por Pereira en particular? Por eso entonces ahora 6987 y el número nueva forma de marcar en Colombia bueno, más noticias Sí señor hablemos de reactivación económica y sobre todo Johan sobre reacciones a esa cifra bien importante que reveló el DANE que divulgamos aquí en Casa de Energía en Línea sobre reactivación la generación de nuevos empleos 2.9 millones de personas consiguieron trabajo Sí, un porcentaje muy importante el descenso del desempleo también estaba en 20.2 si mal no estoy y bajó a 16.4 comparando los julios de 2021 y el julio de 2020 que era cuando estábamos en pleno pandemia y en pico enorme el primer pico de la pandemia Así es, reacciones Johan Sí, siguen las reacciones muchas gracias así es, siguen las reacciones luego del más reciente informe que ha entregado el DANE sobre desocupación en Colombia referente al mes de julio y en ese orden de ideas el ministro de trabajo Ángel Custodio Cabrera pues ha mirado con optimismo la recuperación sostenida que ha tenido en los últimos meses el empleo en Colombia de acuerdo a estas mediciones hechas por el DANE hay un grupo de la población ocupada en el país que llegó a 20.9 millones de personas la tasa de desempleo en julio fue de 14.3% hay una recuperación allí lo que ustedes decían del 5.9 puntos porcentuales con relación a julio del 2020 lo que decía Carlos Fernando en julio del 2020 básicamente fue de 20.2% el desempleo y en julio 2021 esa cifra llegó a 14.3% eso es 5.9 puntos porcentuales de descenso en desempleo eso es muchísimo ahorita le cuento en millones de personas empleadas cuánto es lo cierto es que aquí está la reacción del ministro de trabajo el custodio cabrera viendo con optimismo el tema y hablando de por qué se ha mantenido esa recuperación de puestos de trabajo en los últimos meses en el país recibimos con optimismo el descenso de la tasa de desempleo en Colombia recuperar 2.9 millones de puestos de trabajo es una buena noticia para el país esto significa que el proceso de reactivación todas las estrategias diseñadas por el gobierno nacional están dando resultados incentivos tributarios subsidios al desempleo y de otro lado el plan nacional de vacunación nos permite dar estos buenos resultados muy importante lo que dice el ministro de trabajo el custodio cabrera él se refiere o puntualiza en dos razones esenciales para la recuperación de puestos de trabajo en el país primero la recuperación económica sostenida segura que se ha dado en el país eso va muy de la mano también con la capacidad de compra que recuperan los colombianos y por otro lado el éxito del plan nacional de vacunación que sin duda ha sido también determinante para que en el mes de julio más de un millón de personas que en julio del año pasado no tenían trabajo tengan de nuevo una posibilidad de empleo en colombia muchas gracias johan 12 del día 29 minutos en segundos ya viene nuestro personaje del día con una noticia bien importante para todos los ciudadanos el personaje en noticias casa de nariño en línea y el personaje del día a esta hora en casa de nariño en línea es la doctora Carmen Díjea Valderrama ella es la ministra encargada de transporte porque hay una noticia Carlos Fernando muy importante para los colombianos y es que el ministerio informa a los ciudadanos que tienen que renovar su licencia de conducción las expedidas en 2012 que venían con la fecha de vencimiento o que dice 10 de enero de 2022 pues vamos a preguntarle a la señora ministra ministra gracias por estar con nosotros muy buenas tardes empecemos quienes deben como decía Carlos Fernando renovar esta licencia de conducción bienvenida es lo da Carlos y Camilo pues muy buenas tardes sí efectivamente desde el ministerio de transporte estamos invitando a los colombianos para que en primer lugar revisen qué fecha de vencimiento tienen de su licencia de conducción y también revisen si no tienen fecha de vencimiento es muy importante que verifiquen en su licencia de conducción en la parte posterior si no tienen fecha se les va a vencer la licencia el próximo 10 de enero del 2022 y pues obviamente que si tienen la fecha de vencimiento hay que tenerla en cuenta y renovarla para la fecha respectiva ¿por qué hoy estamos hablando de este tema especialmente? porque esperamos que alrededor de 4 millones 700 mil colombianos van a tener vencimiento de licencia el próximo 10 de enero de manera que el tiempo en este momento aún es valioso para que puedan acudir con calma a hacer la renovación de su licencia de conducción y no dejar al último momento y sobre el 10 de enero el momento en que vayan a renovar su licencia estamos señora ministra viendo aquí nuestras licencias de conducción y dice que la mía se vence se venció en 2000 vigencia 2017 ¿debo hacer el trámite? debe hacer el trámite porque quiere decir que no ha sido renovada que está vencida y que en caso de estar conduciendo con una licencia que no está al día podría uno generar una multa que asciende hoy por hoy alrededor de 242 mil pesos más la inmovilización del vehículo y lo que además genera en tiempos y costos después retirar el vehículo inmovilizado de manera que es mejor prevenir la vuelta es muy fácil claro ¿y hasta cuándo tengo plazo para renovar en mi caso la licencia ministra? pues mire en realidad no hay un plazo exacto el plazo es la necesidad que se tenga para utilizar la licencia conduciendo en las vías del país de manera que las licencias tienen dos razones de ser la primera garantiza que hay seguridad vial con el hecho de que las personas tengan su licencia vigente se está entendiendo que en principio costan de unas condiciones psicofísicas para poder conducir y segundo también envía un mensaje importante que invita a la legalidad a actualizar la información a actualizar justamente las fechas de vencimiento para estos efectos Carlos Fernando lo escucha la señora ministra encargada de transporte doctora viceministra también viceministra y ministra encargada doctora Carmen Ligia ¿qué deben hacer los colombianos? ¿cuál es el paso a paso? ¿qué procedimiento tenemos que hacer para la renovación? yo expedí la mía en 2017 pero dice que la vigencia es hasta 2022 ¿la tengo que renovar? ciertamente sí y ahí no quiero entrar en información personal pero sí creo que es el momento de compartir cuáles son las fechas de vencimiento e inmediatamente les digo cuáles son los pasos todos tenemos que estar muy atentos cuáles son nuestras fechas de vencimiento y corresponden también a las edades en que haya sido obtenida la licencia de conducción a todas las personas que tenían la licencia en enero del 2012 sin distingo del momento en que hubiese sido expedida si tenían menos de 60 años se les dio una fecha de vencimiento de 10 años ¿por qué se aglutinó toda esta gente? porque antes no de pronto muchos recordarán como no las licencias no tenían una fecha de vencimiento entonces se toma la decisión mediante el decreto 19 en el 10 de enero del 2012 de generarle esa fecha de vencimiento de manera que se toma la decisión 10 años y por eso la cantidad de personas que vamos a tener en enero si están entre 60 y 80 años la fecha de vencimiento va a ser de 5 años y para las personas mayores de los 80 años tendrán vigencia por un año es decir que tendrán que estar renovando cada año el trámite es muy sencillo en realidad en primer lugar pues tendremos que estar en el RUT seguramente que si tiene licencia es muy posible que ya esté registrado si no hay registrarse es muy sencillo y de allí obtener un certificado donde conste que no se tienen comparendos pendientes una vez se tenga ese certificado se debe acudir a un centro de reconocimiento donde le van a hacer la valoración psicofísica que permita establecer que están las condiciones de conducir por ejemplo de pronto ahora sí tiene que usar gafas si antes no usaba gafas de pronto ahora tiene unas restricciones físicas que ya no le van a permitir conducir de modo que por eso es que se exige ese certificado con estos dos ya puede inmediatamente agendar su cita en el organismo de tránsito de cada ciudad de cada ciudad es independiente y allí acudirá paga sus derechos con estos dos documentos inmediatamente le podrán otorgar su licencia de conducción es un proceso muy fácil y aquí hacen un llamado a los colombianos hay que informarse no se dejen engañar no hay que hacer cursos de conducción para renovar lo único que se necesita es tener el certificado expedido por el centro de reconocimiento legalmente habilitado eso es bien importante no hay que hacer curso de conducción Camilo no pues es muy sencillo quería recordar como a los colombianos ese paso a paso pero es muy sencillo primero no tener multas ¿cierto ministra? segundo acercarse a este centro de el centro médico para el examen médico el de reconocimiento ¿cierto? para el examen médico y luego pagar en el CIMIT o a donde tienen que ir a hacer la en el caso de Bogotá si es el CIMIT el CIMIT en el caso de Bogotá pero pues cada ciudad tiene su organismo de tránsito que se dedica a hacer exactamente estos trámites o sea no hay que volver a hacer curso y no necesita si es reconocimiento médico porque lo dice la ministra hace 10 años no teníamos espejuelos o gafas ministra ¿y cuánto hay que pagar? pues no puedo dar una cifra exacta porque la cifra se da en cada municipio de manera distinta por el consejo municipal de manera que les puedo dar un referente aquí en Bogotá para citar apenas un ejemplo podríamos estar hablando para quienes obtienen su licencia en el caso de los vehículos el trámite está costando 85 mil pesos hoy para quienes van a obtener la renovación de licencia en el caso de motos el costo es de 145 mil 500 pesos pero ya les digo este es el costo que tenemos en Bogotá es posible que en cada una de las ciudades donde se vaya a obtener la renovación pues pueda variar el valor de manera que hay que informarse previamente y muy importante agenden su cita desde ya para que no vaya con gestión y pues no les toque muy adelante en el tiempo lo importante es que antes del vencimiento tengan su licencia renovada debidamente para que no van a tener contratiempos Ministra ¿y dónde se puede sacar la cita? ¿a través de alguna página? ¿alguna línea? Sí efectivamente en cada organismo de tránsito de las diferentes ciudades no es sino que accedan normalmente a las páginas de la alcaldía tienen esos links entonces ahí pueden entrar o hacer la búsqueda por organismo de tránsito de la ciudad correspondiente de Medellín de Armenia de Barranquilla Bucaramanga en fin cualquiera de las ciudades y allí van a encontrar la información Eso le iba a preguntar señora Ministra si yo hice el trámite de la licencia de conducción por citar un ejemplo en Chía ¿lo puedo hacer en otra ciudad en Bogotá en otro municipio? Sin ningún problema la licencia es nacional de hecho de manera que es posible que hace 10 años estuviera viviendo en una ciudad y hoy en día está viviendo en otra no hay ningún contratiempo no tiene que ir a la ciudad donde le expidieron su licencia simplemente acudir en el lugar en el que se encuentre en el municipio en el que se encuentre a realizar la correspondiente renovación Finalmente Ministra se tiene un estimativo de cuántos colombianos tenemos que cambiar la renovar perdón renovar la licencia Sí estamos nosotros teniendo una cifra de alrededor de 4.700.000 propietarios titulares de las licencias de manera que la cifra no es menor y por eso es que los invitamos adelantémonos no esperemos a última hora para hacer un trámite que es relativamente sencillo y que pues nos puede evitar un posterior dolor de cabeza Pues señora Ministra de Transporte encargada Viceministra doctora Carmen Ligia Valderrama muchísimas gracias por hacer pedagogía sobre esta noticia tan importante para los colombianos aquí en Casa de Nariño en línea A ustedes muchísimas gracias muy felicitas Muchas gracias señora Ministra pues ahí está este anuncio bien importante a renovar la licencia de conducción 10 de enero 10 de enero de 2022 sería la fecha hay que hacerlo antes de enero de 2022 No hay que hacer curso ojo No no hay que hacer curso si hay que expedir el certificado de aptitud en el RUNT para ir a hacerse la valoración médica y psicológica Es como una especie de actualización de datos porque nos toca Carlos para incluir el tema de la gafa el tema de la gafa ya que la dioptría crece y está muy bien porque eso puede prevenir los accidentes y está haciendo muy bien el ministerio en hacer el llamado desde ya porque nos quedan unos meses para poder sacarlos y no dejar para última hora 10 de enero de 2022 hay que hacerlo aquí hay que hacer y bueno hay ya unas cifras aproximadas pero pues depende de cada municipio de cada municipio Bogotá que es donde más ruedan vehículos de 80 mil para vehículo y 140 mil para moto exactamente 90 mil bueno y hay otra noticia importante Carlos Fernando que tiene que ver con servicio al ciudadano y también con las licencias de conducción especialmente para las comunidades con capacidades distintas o alternativas en este caso la comunidad sorda está trabajando constructivamente con el gobierno nacional para la expedición de las licencias de las licencias de conducción Luisa Fernanda Garzón dentro del propósito de convertir a Colombia en un país más equitativo y con mejores oportunidades el gobierno nacional iniciará la reglamentación de una normativa que permita a las personas con discapacidad auditiva acceder a la licencia de conducción producto de las mesas de trabajo con la comunidad sorda y ratificando el resultado del estudio de la universidad de los andes el ministerio de transporte y la agencia nacional de seguridad vial iniciarán la reglamentación de una normatividad que permita a las personas con esta condición acceder a la licencia de conducción para el transporte privado la universidad de los andes es la institución a cargo del estudio epidemiológico sobre niveles de idoneidad de los conductores que establece que la discapacidad auditiva no incide en los niveles de siniestralidad las evidencias planteadas a hoy demuestran que no existe relación entre la siniestralidad y la discapacidad auditiva lo que establece un paso inicial para que esta comunidad en el marco del pilar de equidad del gobierno nacional pueda hacer el trámite sin ningún tipo de barrera de manera conjunta con esta comunidad se iniciará la construcción de un plan de acción que contenga la normativa necesaria para reglamentar esta licencia cumpliendo con los requisitos necesarios que garanticen la seguridad para todos los ciudadanos bueno aprovechamos para saludar a más seguidores que nos siguen margar la redundancia en casa de nariño en línea las diferentes redes sociales del gobierno nacional a Edgar Jiménez que está en la ciudad de Medellín a Vivian Ortiz desde Bogotá y a Cristian Amaya también que nos está siguiendo hasta ahora y como siempre lo hacemos Carlos Fernando hay que recordar por donde pueden ver el noticiero de casa de nariño en línea es muy fácil acceder a las redes sociales de presidencia de la república comenzando con la página oficial www.presidencia.gov.co slash casa-nariño guión línea el canal de youtube es presidencia de la república colombia en facebook es presidencia de colombia y en twitter arroba info presidencia y camilo una manera más sencilla de llegar tenemos aquí el demo porque la gente utiliza son los buscadores exactamente los mega buscadores como lo pueden hacer en un buscador colocan presidencia de la república será la primera opción que les salga no es sino darle click en la primera opción y en el costado izquierdo entran al sitio ya en el home de la casa de presidencia en la barra de inicio está prensa ahí se les despliega un menú como lo pueden ver y la última opción dice casa de nariño en línea ahí se dice nariño y esta es la página web donde encontrarán las entrevistas los audios los podcasts las noticias escritas todas las relacionado con las emisiones del noticiero de casa de nariño exactamente y esta entrevista que acabamos de hacer con la ministra encargada de transporte sobre la renovación de las licencias de conducción la pueden ver ahí después del noticiero en esta página de casa de nariño en línea importante por los que no pudieron pues estar en vivo en esta noticia que se nos vencen las licencias el 10 de enero 2022 y la otra también importante la de la marcación vamos a hacer una actualización de noticias aquí en casa de nariño el sena abrió 250 mil cupos más para estudiar inglés en forma virtual el programa consta de 10 niveles y al finalizar se obtiene certificado B1 que es intermedio medellín es sede del ejército del ejercicio internacional de operaciones de rescate liderada por la fuerza aérea colombiana una nueva convocatoria para respaldar la formación doctoral de profesores de educación superior en Colombia abrió el ministerio de ciencia tecnología e innovación excombatientes y sus familias en la guajira lograron consolidar el proyecto de producción agropecuaria con la granja San Luis casa de nariño en línea hacemos una pequeña pausa y ya regresamos con más noticias aquí en casa de nariño en línea mucha información de los paralímpicos otra vez Carlos Fernando ya es histórico muy bien histórico ya es histórico superamos la actuación de Colombia desde que el país nuestro país participa en los juegos paralímpicos en Montreal 76 fue la primera ocasión esta vez en Tokio se superaron todas las marcas y todos los récords en medallería así es imparables vamos a hablar también de un importante llamado que hacen los ciudadanos a la policía nacional en segundos noticias importantes de nuestras regiones y también noticias económicas todo esto en segundos aquí en casa de nariño en línea ya regresamos en noticias casa de nariño en línea cuando una vacuna es aplicada una puerta se abre y después de un año largo todos sabemos lo que significan las puertas abiertas más empleo más vidas salvadas más sueños por cumplir poner el brazo es poner el alma porque cuando una vacuna es aplicada Colombia se reactiva de manera segura es un hecho le cumplimos a Colombia y a las familias que más han sufrido la violencia con una inversión de 7,4 billones de pesos en sus programas de desarrollo con enfoque territorial esto no es solo una cifra se traduce en miles de familias que hoy tienen la oportunidad de salir adelante Gobierno de Colombia es un hecho le cumplimos a Colombia y a 200 mil jóvenes que recibieron educación gratuita durante los últimos tres años con el programa Generación E esto no es solo una cifra son 200 mil oportunidades para nuestros jóvenes Gobierno de Colombia Atención estas son algunas de las convocatorias laborales fraudulentas que han circulado en los últimos meses por redes sociales y grupos de WhatsApp en distintas regiones del país no se deje engañar son falsas los estafadores piden consignar una suma de dinero para exámenes médicos hospedajes y o para dotación recuerde que todas las vacantes y procesos de selección de personal de Ecopetrol son gratuitos y se publican a través de su página web www.ecopetrol.com.co Las empresas contratistas de Ecopetrol realizan las vinculaciones a través de las agencias de empleo autorizadas por el Servicio Público de Empleo sin costo denuncia ante las autoridades al 147 del GAULA del Ejército o al número 165 del GAULA de la Policía Los Juegos Paralímpicos en Casa de Nariño en línea Carlos Fernando usted tiene la palabra sumamos ya 20 medallas 3 más que lo logrado en Río de Janeiro 2016 que fueron 17 y era la participación más alta o mejor dicho el triunfo más alto en todos los Paralímpicos ya por 3 superamos y todavía quedan días de competencias los Juegos Paralímpicos de Tokio terminan este domingo pero en la jornada de mañana y finalizando el noticiero les diré cómo será la agenda Crispín vuelve a la pileta y hay posibilidad de medalla de nuevo pero Crispín ya lleva 2 no a Crispín 1 no señor Crispín ya lleva 4 medallas en estos Juegos Paralímpicos justamente ganó plata pero lo vamos a escuchar luego porque comenzamos con la más rechinante y brillante la de oro la medalla de oro que Carlos Daniel Serrano en su especialidad nos lo dijo ayer aquí en casa de Nariño en línea son los 100 metros pecho y va a ganar y se preparó para ello escuchemos qué dijo Carlos Daniel al obtener el oro el primer lugar en esta prueba de 100 metros pecho en los Paralímpicos de Tokio bueno la verdad me siento muy orgulloso feliz es la prueba reina de Carlos Daniel Serrano siempre la hemos trabajado desde un principio se ve que estuvimos cerca del récord mundial cerca de romperlo seguiremos trabajando para ello hicimos récord paralímpico pero vamos por más la verdad muy orgulloso muy agradecido con mi entrenador que es una persona muy importante en mi carrera que me ha ayudado a lograr esto con Dios con mi familia con mis hijos con mis padres la verdad con todo el mundo que me ha apoyado la verdad estoy muy agradecido se dedico a todas las personas y muchas gracias a todo Colombia por estar pendiente su paisano el también santandereano y bumangués Nelson Crispín Corzo ganó plata también y se convierte en los 100 metros libres otra de las pruebas reinas en la natación en los Juegos Olímpicos pero también en los Paralímpicos y se convirtió compañeros en el más ganador de la historia tanto de los Paralímpicos como de los Olímpicos esta es la cuarta medalla que hace Crispín ya ganó oro dos platas y un bronce con esta última plata y si le suma las tres platas que obtuvo en Río de Janeiro ya ha ganado siete no, imparable bueno Daniel cinco ya logró la quinta entonces ellos dos son los más ganadores en la historia tanto del ciclo paralímpico como del olímpico porque recordemos que en el olímpico nuestra querida Mariana Pajón lleva tres y Katherine hizo dos así que imparables absolutamente Nelson hola Colombia mi segunda medalla de plata cuatro en Tokio 2020 feliz por estos resultados se las dedico gracias por la compañía gracias por estar ahí en sintonía con el deporte paralímpico y bendiciones otro hecho histórico es que volvimos a hacer doblete en jabalina en el mismo deporte doblete de medalla ganamos plata y ganamos bronce el primero fue oro y bronce pero bueno aquí repetimos doblete en la celebración José allí estuvieron Mauricio Valencia y Diego Meneses hicieron plata y bronce respectivamente aquí los vemos en el lanzamiento de la jabalina a unas distancias tremendas por ejemplo Diego Meneses 37 con 11 metros su mejor marca personal y estuvo primero acarició el oro hasta el último lanzamiento del iraní de Zahida Frost quien le ganó por una distancia más larga por varios centímetros ahí perdió el oro pero bueno no importa ganó plata y Mauricio Valencia en el último turno pues es triple medallista paralímpico se metió al podio en su último intento con 37 84 de esta manera y por segunda ocasión Colombia logró el doblete el lanzamiento de jabalina con Meneses y con Valencia y Meneses es el que nos decía aquí en los minutos challenge que duraba tres sí sólido nos decía así sólido bueno estamos viendo en pantalla a quien también ganó medalla y ganó bronce ya había ganado medalla de bronce en competencia de atletismo hablamos de José Lemos aquí Lemos ha ganado bronce de nuevo y es la historia que les había comentado él era atleta del ciclo tradicional pero en las competencias el profe Mina percibió algo que no como que no cuadraba cuando hicieron la valoración encontraron que tiene una discapacidad ¿qué historia? hicieron la valoración ante el comité paralímpico internacional que válido justamente esa discapacidad o esa capacidad distinta mejor y ahí está allí pues bueno dos medallas ya empacó el hombre escuchemos a Lemos que también le enviamos un abrazo muy fuerte a su señora madre que está en un momento delicado de salud pero que se está recuperando la verdad se siente gratificante ya que pues se vienen los años de trabajo que he venido realizando y más que el ministerio de deporte más el CPC nos ha hecho pues una excelente representación de apoyo entonces eso yo considero que es lo que hace para que los deportistas sigamos creciendo día tras día y nada contento por esta apreciada que bueno adivinar el bronce pero es importante una excelente competencia que se realizó con los compañeros yo la quiero ver esa medalla esa que tienes ahí a quien se la dedicas bueno esta medalla de bronce se la dedico primeramente a Dios a todos los colombianos que siempre nos han estado apoyando y a las personas que realmente siempre se alegran del triunfo de cada uno de nosotros los compatriotas que salimos a representar dignamente el país y en especial a mi madre que pues obviamente ayer pude hablar con ella finalmente que le mando un abrazo gigante y que siga luchando así como va que vamos aumentando también leemos una historia de vida tremenda y pues que le envía mucho a energía a su señora madre que incluso en redes pues habían dado la noticia que había fallecido pero no es cierto ya habló con ella por lo menos pudo hablar con ella y está saliendo de ese tema personal para cerrar 20 medallas como hemos dicho y 32 diplomas adicionales olímpicos porque siempre hablamos de 32 porque son los que se entregan pero los medallistas también ganan diploma entonces son 52 diplomas en total malas 20 medallas imparables sí señor muy bien bueno vamos en segundos con un mensaje de la policía nacional a nuestro ciudad casa de nariño en línea gobierno de colombia el futuro es de todos mensaje como decimos de la policía nacional una institución muy querida por todos a los colombianos camilo sí señor es que ayer en los hechos que registramos en casa nariño en línea de los atentados terroristas uno en frontino en antioquia pues se dio un caso curioso hay un video en redes sociales donde se ven los vehículos pasar y algunos de los dos policías que quedaron heridos pidiendo ayuda y quizás no la recibieron a tiempo hay que decir que uno de estos dos patrulleros se encuentra en grave estado de salud en este momento pero se está pues lo están atendiendo en un centro asistencial por eso la policía nacional en la cabeza de su director el general Jorge Luis Vargas hizo este llamado a todos los colombianos desafortunadamente uno de los heridos nuestro intendente se encuentra delicado en delicado estado de salud ayer cuando vimos un video que circulaba por las redes sociales y veíamos muchísimos carros pasar sin prestar el auxilio a uno de los policías que se veía herido en la carretera nos dolió como policía de la patria que no hayan parado a auxiliar a nuestro compañero que estaba herido es un llamado a la solidaridad a auxiliar al prójimo y al otro puede ser un policía puede ser un ciudadano es ayudar a los demás es el llamado que está haciendo la policía y también hicieron otro llamado en esta rueda de prensa y es el tema del comportamiento porque el tema de los homicidios le sigue preocupando a las autoridades resulta que se están registrando más homicidios ustedes que dicen entre semana o el fin de semana se suponía que fin de semana era el pico pero por qué razón por las fiestas pero resulta que si es de fin de semana pero es el domingo después de las 3 de la tarde hasta la madrugada del lunes esto que quiere decir es un tema de convivencia está relacionado algo con el fútbol hay que señalarlo pero también con la convivencia ciudadana porque nos agredimos en la convivencia y por eso el llamado que hace ahora el ministro de la defensa Diego Molano es muy importante señalar que precisamente entramos en una etapa de vacunación y de reactivación y esa reactivación implica volver a la normalidad y a nuevamente tener la posibilidad de que abran los espacios de bares de discotecas pero hacemos un llamado a la sociedad para el consumo responsable y la actuación conjunta entre alcaldes con nuestra policía y con la ciudadanía para lograr ese control lo que no es posible es que en plena reactivación cuando se necesita volver a eventos deportivos volver a eventos culturales suceda violencia en Colombia tenemos que lograr en esta reactivación que los ciudadanos a partir de ese esfuerzo conjunto que se va a hacer entre alcaldía y policía con los dispositivos especiales volvamos tranquilos al estadio que podamos volver en familia al estadio sin temor y portando las camisetas de nuestro equipo sin miedo y por eso los dispositivos de nuestra policía articulados con las diferentes alcaldías garantizarán esa tranquilidad pero existe una corresponsabilidad fundamental en los ciudadanos bueno lo dice muy bien el ministro ya se está trabajando con las autoridades regionales y locales para trabajar en este tema de reducir el homicidio pero es un importante el llamado a los ciudadanos porque es un tema de comportamiento de convivencia ciudadana 62% aumentan los homicidios en las tardes de los domingos con relación a los demás días que dato si vamos con el trino del día justamente porque hay el trino del día trino del día Carlos Fernando trino bien importante el presidente de la república lucha contra el narcotráfico una acción otra vez contra las disidencias de las FARC esta vez en el departamento de Nariño porque el presidente nos informa a través de su cuenta de twitter arroba Iván Duque que la lucha frontal contra el narcotráfico no se detiene en acciones conjuntas las fuerzas militares y el CTI incautaron en el charco en el departamento de Nariño 1,8 toneladas de clorhidrato de cocaína avaluadas en 60 millones de dólares en un semisumergible lo estamos viendo en pantalla perteneciente a este grupo residual de las disidencias de las FARC que opera en esta región del país y vamos con este mensaje de obras este gobierno ahora habla con hechos señor más que con palabras con hechos decía el presidente esta mañana que los hechos son contundentes así es obras para un futuro mejor y el gobierno nacional ha entregado varios colegios renovados en el municipio del departamento de Antioquia en el municipio de Gómez Plata que van a beneficiar a más de 1200 estudiantes veamos el reporte de la nota de Natalia Ávila con una inversión que superó los 1792 millones de pesos el ministerio de educación a través del fondo de financiamiento de la infraestructura educativa renovó nueve colegios rurales del municipio de Gómez Plata en Antioquia los cuales benefician a 1245 niños niñas y jóvenes estudiantes de la región pues es una magnífica inversión es algo que proyecta el futuro de nuestros niños y jóvenes para el municipio de Gómez Plata es un espectáculo poder ver hoy instituciones educativas totalmente habilitadas para la prestación del servicio educativo de calidad la entrega se hizo de manera simultánea en todo el municipio la gerente del fondo Adriana González lideró junto a su equipo técnico y las comunidades educativas estas obras así está cumpliendo el gobierno nacional el ministerio de educación nacional a través del fondo de financiamiento de infraestructura educativa pues la verdad es que quedó muy bien y se les felicita por eso por ayudarnos a tener un lugar mucho más seguro y más bonito con la entrega de estas nueve obras ya son 374 colegios rurales renovados en todo el país ubicados en 277 municipios de 27 departamentos y han significado una inversión de más de 100 mil millones de pesos que benefician a 100 mil estudiantes con mejores aulas baterías sanitarias comedores y cocinas y residencias escolares la economía en noticias casa de nariño en línea bueno y en temas económicos hay una importante noticia porque el colombiano Sergio Díaz Granados el ex ministro de comercio es el primer colombiano en ocupar este alto cargo es el nuevo presidente de la CAF del Banco de Desarrollo de América Latina es que antes tenía otro nombre la corporación andina de fomento era el nombre anterior es el nombre que se le queda uno y bueno y sigue con las iniciales no lo cambian por tema de estrategia por supuesto comunicacional bueno pues vamos a ver esta nota de Uguet Pérez donde nos explica este porvenir de Sergio Díaz Granados en la CAF esta tarde se llevará a cabo el acto de inicio de gestión del nuevo presidente ejecutivo del Banco de Desarrollo de América Latina CAF Sergio Díaz Granados acompañado por el jefe de estado el doctor Díaz Granados es el primer colombiano elegido para ocupar este alto cargo en la historia de la institución financiera multilateral el acto de transferencia de la presidencia de la CAF se llevó a cabo el día de ayer en la que el presidente interino René Alberto López hizo entrega del cargo a Díaz Granados la CAF es el banco de desarrollo enfocado en mejorar el bienestar de la población de América Latina y el Caribe así como en impulsar el crecimiento económico de la región este organismo está conformado por 19 países socios 17 de ellos de América Latina y el Caribe España y Portugal la agenda de desarrollo regional del nuevo presidente ejecutivo es convertir a la institución en el Banco Verde de América Latina trayendo inversión a la región a través del impulso del crecimiento sostenible y la economía circular y otra noticia económica la tiene el Ministerio de Agricultura ha lanzado la campaña a comer más arroz para obviamente buscar el consumo del cereal en nuestro país y el mensaje lo envía un personaje bueno mijitos mijitos ricobertura como le dice nuestro colega y es bien rico neitor pues se está invitando a los colombianos precisamente a comer más arroz veamos el mensaje del Ministerio de Agricultura hola acompáñeme y peguemos la vuelta al arroz por Colombia este cereal se cultiva en todas las regiones y es el sustento de miles de familias el arroz es una industria que genera muchos empleos para activar la economía del campo y usted y yo podemos ayudar movámonos a comer más arroz porque es delicioso fuente de energía proteína vitaminas y no tiene gluten consumamos lo nuestro al desayuno al almuerzo y a la comida pidamos más arroz el sabor de Colombia los indios si señor a comer más arroz viejitos rico el arroz ¿te gusta? si claro atollado o comida atollado señor claro lo prepara deberías prepararlo pero yo creo que el mejor plato y por ahí lo dicen es el arroz con huevo o el arroz con huevo el plato colombiano por excelencia claro nuestros productores Camilo y Orlando les fascina el arroz y la leche pero sobre todo el arroz bueno vamos con los indicadores el comportamiento de los indicadores de la macroeconomía colombiana cómo se comporta todo el tema del dólar del petróleo del café aquí los tenemos pues hoy bajó la barrera de los 3.800 pesos que ya llevaba varios meses en ella y pues había superado la de los 4.000 hablamos del dólar la moneda de Estados Unidos cotizó y cerró hoy hace algunos minutos en 3.774 pesos va a la baja el euro está en 4.470 pesos el petróleo el petróleo WTI referencia para Colombia 68 dólares con 55 centavos el barril y nuestro cafecito subió un centavo se cotiza hoy en 2.37 la libra en las bolsas internacionales subió un centavo sí señor y el dólar para abajo el dólar para abajo que pues los exportadores ven el tema bajar pero es que no es bueno que esté tan alto tampoco bueno ni tan alto ni tan bajo varios sectores favorecen y otros no tanto vamos en segundos con nuestras noticias de regiones bueno y hay nuevas noticias del SENA porque ha abierto un nuevo curso de formación en inglés son 10 niveles son a través del tema virtual así que no hay excusas para estudiar inglés y quienes cursen todos los 10 niveles pueden alcanzar el equivalente a B1 buenísimo que es la certificación internacional exactamente B1 B2 C1 C2 son las máximas pero B1 es intermedio está perfecto ya con eso clasifica si si porque eso abre puertas para universidades en el exterior para trabajos B1 es el que hay que apuntar la nota nos la trae Zajira Iglesias el servicio nacional de aprendizaje SENA abre inscripciones en el programa English.org una alternativa virtual para aprender y fortalecer las habilidades lingüísticas y comunicativas en el segundo idioma en total son 250 mil cupos para que los jóvenes aprendan inglés con la entidad inscribiéndose en www.senasofiaplus.edu.com estos cursos estos cursos son 100% virtuales a través de plataformas de inteligencia artificial y con el acompañamiento de instructores recuerden aprender inglés es importante inscribase en el www.senasofiaplus.edu.com el programa de inglés el programa de inglés cuenta con 10 niveles de formación relacionados con el marco común europeo los aprendices obtendrán como resultado nivel de inglés intermedio cabe mencionar que en esta convocatoria pueden inscribirse todos los colombianos o extranjeros con permiso de estudiar en el país y elegir una estrategia de aprendizaje adecuada a su preferencia y ampliamos la noticia que señalábamos con el tuit del presidente de la república sobre las acciones de la fuerza pública contra el narcotráfico la armada nacional insistimos incautó un semi sumergible con cocaína avaluada en 60 millones de dólares gran golpe de la armada nacional contra las estructuras del narcotráfico el reporte con Pablo Morena en operación conjunta entre la armada nacional la policía fiscalía y el ejército nacional se evitó el tráfico y consumo de más de 4 millones 500 mil dosis de estupefacientes en países de la región las 1.8 toneladas de cocaína fueron incautadas a bordo de un semi sumergible en aguas del pacífico la operación se realizó gracias a información de inteligencia de la armada nacional que permitió interceptar el semi sumergible al norte del departamento de Nariño con esta incautación se evitó el tráfico y consumo de más de 4.5 millones de dosis de estupefacientes en países de la región y el ingreso de más de 60 millones de dólares a las finanzas del grupo disidente de las FARC bloque occidental Alfonso Cano al notar la presencia de las autoridades los sujetos que tripulaban la embarcación emprendieron la vida internándose en una zona de manglar al momento de inspeccionar el artefacto naval fueron hallados 90 costales con varios paquetes rectangulares que fueron trasladados hasta el muelle de la estación de guardacostas de Tumaco para ser destruidos Noticias de Ciencia Tecnología y Innovación especialmente porque el Ministerio de Ciencia ha abierto una nueva convocatoria para apoyar doctorados estudios de doctorado para los docentes de la educación superior es decir los profesores que imparten materias en posgrados o en maestrías o en especializaciones o en los propios doctorados también ¿por qué no? así que quienes estén interesados ingresen a la página del ministerio www.minciencias.gov con v.co allí está toda la información para acceder a este programa del Ministerio de Ciencia que apoya a los estudios de doctorado es muy importante hay que tener muchos más doctores eso da un indicador de desarrollo en la educación en los países el ministro de Ciencia Tito José Cristiano en el día de hoy estamos haciendo el lanzamiento de la convocatoria soy profe quiero ser phd para hacer la diferencia donde vamos a otorgar 234 becas para profesores universitarios de tiempo completo de medio tiempo o catedráticos va a ser una inversión de más de 26 mil millones de pesos que se van a hacer para la formación de 234 nuevos doctores para nuestro país bueno importante anuncio del ministro de Ciencia y Tecnología y nos vamos antes saludamos a varios de nuestros seguidores a Fernando Vargas que está en Bogotá también a Aliet Mendoza que está en Miami en los Estados Unidos donde llega la señal de casa de Nariño en línea a Claudia Santana en Panamá a Lady Ballesteros en Cartagena y a Nubia Caro en Bogotá saludos para ellos reportando sintonía Allende las Fronteras y recordarles a todos nuestros seguidores televidentes y también oyentes que entrevistas como la de la ministra de transporte con la con la noticia que es bien importante de servicio al ciudadano la renovación de los de las licencias de conducción van a estar en unos minutos en nuestro portal de casa de Nariño en línea y también pues todas las noticias y los anuncios por supuesto del presidente de la república y también la noticia la nueva marcación nacional bien un dato para el cierre el cronograma de participación rápido rápido de los paralímpicos para ver nuevas medallas sí señor Crispín a las 7 y 7 de esta noche está en los 400 metros libres si clasifica a la final será a las 3 de la mañana de mañana 2 de septiembre Sara Vargas que es la más joven en la competencia tiene 14 años Sara Vargas va a estar a las 7 de la noche 24 y si pasa a la final en los 400 metros libres categoría S6 a las 3 y 10 de la mañana María Paula Barrera 8 de la noche y 3.42 Richard Mateo Vega 8.25 4.39 y Luis Eduardo Rojas ya en la final de los 50 metros espalda hay posibilidades de medalla allí también a las 4 y 31 de la mañana así que mañana tendremos ojalá más noticias sí señor amaneceremos con nuevas medallas Dios mediante bueno una de la tarde 11 minutos nos extendimos un poco como siempre la invitación para mañana con todas las noticias de Casa de Nariño en línea a las 12 del día y les deseamos una muy buena tarde y les deseamos El anterior contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de Ti.